¡Suscríbete al canal! Estuvo bueno eso, estuvo bueno. Bueno, venís con las canciones de siempre porque no podés no tocar plena, pero haciendo un camino también diferente, buscando otras líneas, otros lineamientos. Buscando otros rumbos después de 11 años de solista y bueno, de descubrir que acá Uruguay es el país más grande del mundo, pero más chico en artistas. Entonces vamos a buscar otro rumbo, otra carretera, bueno, a ver si podemos abrir alguna otra puerta. ¿Alguno de los temas lo vas a hacer hoy? No, 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 porque tengo que traer la otra banda. Por eso, ese es el tema también, ¿no? Ahora estás laburando con dos equipos. Claro, esto es Tropical, porque lo que me contrataron fue para eso. De hecho, de lo que yo vivo es de la Tropical todavía. Pero tengo otra banda, así que lo que hacemos, bueno, hace poquitísimo, hubo dos salas guitarrosas por entradas agotadas con la otra banda, de balada y de pop y de bachata. Y bueno, le mezclamos también esta banda, hicimos un show de dos bandas. Y todo demás. Qué grande, bueno, vamos a gozar un rato. Hoy, vamos a gozar. En mi vida conocí, enamorados por ti, por todo de vos Y te amo cuando me miras, cuando sonríes y atropeco, mi corazón puede estallar Te amo cuando me miras, cuando sonríes y cuando me besas, sobre todo confiarte Te amo